Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por banchito, porque baila el cha-cha-cha. La Boa, La Boa, La Boa, Mi corazón es para ti, 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 mi corazón es para ti. La Boa, La Boa, La Boa, Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Y los periodistas, lo saben, lo saben, ya los ingenieros, lo saben, lo saben. Todos los del poli, lo saben, lo saben. Ya también los pubas, lo saben, lo saben. Todos los rebeldes, lo saben, lo saben. Los que están oyendo, lo saben, lo saben. Los que están bailando, lo saben, lo saben. Los que están arriba, lo saben, lo saben. Esos bailadores, lo saben, lo saben. Los que se aplaudieron, lo saben, lo saben. Los que no vinieron, lo saben, lo saben. Los que me palataron, lo saben, lo saben. Y la santanera, lo saben, lo saben. Los que están arriba, lo saben, lo saben. Y volaremos, ya sale, ya sale, ya sale. Para no... Los que están arriba, lo saben, lo saben, lo saben. Por favor. D Por favor. ¡Gracias! 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 Música Gracias ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? ¿Qué se piden todos? ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! Esos rebeldones ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! Esos periodistas ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! Esos diputores ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! Esos licenciados ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí vienen todos! ¡Eh! 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 ¡Ahí vienen todos! ¡Eh! 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 ¡Ven a mover, 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 mover! ¡Ven a 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 mover! ¡Gracias!